Hola yo soy Mr. Ricard y hoy les voy a enseñar a descargar el nuevo set de Smart Security en su versión final que es la 6 y bueno aquí podrán descargar el Smart Security 6 o el Antivirus 6 que a mi en lo personal me gusta más el Not32 Antivirus 6 le dan aquí, ponen su correo, nombre completo o bueno nombre inventado, el lenguaje lo que quieren y el sistema operativo yo en este caso voy a usar el de 64 bits el país en donde viva y descargar ahora, yo ya no lo hago porque yo aquí lo tengo, le dan dos veces clic, le dan ejecutar, esperamos esperamos tantita en la que cargue aquí está, siguiente, aceptamos, siguiente, yo le voy a poner personalizada porque hay unas cosas que no me gustan entonces le voy a poner así, siguiente, aquí le dejamos como está, siguiente, siguiente, esto es lo que no me gusta siguiente, aquí le damos habilitar la detección, siguiente, le damos instalar y esto va a tardar alrededor de 5 a 10 minutos, entonces lo voy a pausar para hacerlo menos tedioso bien, ya que haya terminado, les quedará así y le darán clic en finalizar se iniciará automáticamente el reset y aquí estará, le dan dos veces clic, lo abren y se van a ayuda y soporte bueno aquí a mí ya me lo activo pero ustedes le van a dar en, bueno ya que hayan instalado se descargan este archivo, le dan clic derecho, extraer aquí y será este le van a dar clic derecho, ejecutar, ah no, perdón, 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 se me ha olvidado se van a ir al reset y se van a ir aquí le van a dar configuración avanzada se van a ir a equipo hips y tendrán esta activada, habilitar la autodefensa le dan clic, ah no la deben de tener activada ustedes la van a quitar para que les quede así, le dan aceptar si les pide reiniciar, reinician ya que hayan hecho esto se van a la carpet, bueno al archivo que les voy a dejar y ahora sí, le dan ejecutar como administrador y le van a dar fix it a lo mejor a mí me marca un error o algo así pero es porque ya tengo yo activado el reset aquí dice que ya está activado pero y bueno, si les aparece le dan clic aquí se empezará a actualizar y y ya está bien y normal y ya nada más le dan clic aquí configuración avanzada hips ya si quieren le ponen habilitar la autodefensa y ya lo cierran y van a tener por siempre su reset smart security o el set no 32 antivirus que me gusta más porque no trae el firewall y todo eso y ya o bueno hay gente que sí le gusta pero bueno a mí en lo personal no me gusta y eso sería todo espero que se suscriban y les haya gustado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima